Las personas con discapacidad inician protestas. ¿En qué lugar se encuentra Carlos Villena? Pablo, comentarte que estamos en el obelisco, en pleno centro de la ciudad, donde dos cuadras de la avenida Mariscal Santa Cruz están cortadas debido a la protesta de las personas con discapacidad, que esta vez han decidido salir a las calles a protestar en pañales. Vamos a conversar con don Alex Vázquez, que es dirigente de Chukisaca de las personas con discapacidad. Forma parte de la radicalización de las medidas. Ya llevan casi 40 días en la sede de gobierno y no encuentran respuesta alguna. Efectivamente, buenas tardes tengan todos los televidentes. Hoy queremos darle un mensaje muy particular al presidente de los bolivianos, al señor Evo Morales Ayma, que al presente se da mil bolivianos anuales. Si estos mil bolivianos los dividimos en 365 días, queda 270 por día o diario. Y con 270, ¿qué compramos? Un pañal desechable. Hoy estamos gastando los 270 mensual, o perdón, diario, del bono que nos da. ¿Y qué queda para la ropa? ¿Qué queda para el alimento, para el transporte y demás? Eso es de asistencia lo que nos da el gobierno. Ahora, no han encontrado ninguna respuesta a las innumerables cartas que han enviado al presidente para dialogar. Incluso ustedes se han abierto a rebajar el monto de la renta a 250 bolivianos, don Alex. Dos cosas. La primera es que el día lunes se ha vuelto a mandar una nota al gobierno para que de pronto podamos sentarnos al diálogo a hablar sobre la renta mensual. La segunda cosa, y que quede bien claro, nosotros habíamos pedido y sostenido una renta de 500 bolivianos, pero nunca dijimos que estábamos encesados en esos 500 bolivianos. La flexibilización se irá a dar en cuanto proponga la capacidad de desenvolverse el gobierno. Y eso aún sigue así. Si el gobierno trae una propuesta concreta, de acuerdo a su razón y su lógica, nosotros vamos a escuchar. Pero ya es hora de que hablemos sobre la renta mensual. Finalmente, don Alex, ¿no se sienten debilitados en esa protesta? No, sí amedrentados. Y da rabia porque de pronto, cuando nosotros salíamos de allá de la vigilia, fuimos rodeados por los policías y no nos permitían libertar esto. Es de esta manera que hemos tenido que llegar por distintos lugares y en menor número. Ahora, nosotros estábamos en una manifestación pacífica, pero ¿cuántos desguardo? Ya han incidido y hemos contado los 400 efectivos que están acá. Muchísimas gracias a don Alex Baxes. Este es el panorama que tenemos a esta hora de la tarde desde el obelisco de la Ciudad de La Paz. Fuerte resguardo policial en inmediaciones de la avenida Mariscal Santa Cruz, compañeros.